José Ángel Iribar, Luis Arconada y Andóni Zubizarreta forman la gran trilogía de porteros vascos. Los tres representaron lo mejor de una tradición que venía de lejos, con guardametas como Blasco, Lezama y Zaguirri Carmelo. Su influencia en el fútbol español se explica a través de un dato. Entre los tres acumularon 243 presencias en la selección española. Entre 1964 y 1998 fueron los porteros por excelencia de la selección. No hay jugador más venerado en la historia del Athletic que Iribar, el patriarca de los porteros vascos. Un adelantado a su época, Iribar influyó como pocos en la creación de un nuevo modelo de guardameta. Alto, con unas proporciones perfectas para desempeñar su trabajo, se distinguió durante sus 18 años de carrera como un portero sereno, capaz de anticiparse a los problemas. Dejaba los momentos espectaculares para las situaciones necesarias. Por lo demás, prefería resolver las amenazas de forma discreta. Impecable en el juego aéreo, tanto para atrapar los centros como para despejar la pelota, Iribar se distinguió por una función no siempre valorada en los porteros. Leía el juego tan bien como los mejores centrocampistas. Curtido de niño en los frontones, siempre dijo que su capacidad para adelantarse a las situaciones de peligro se derivaba de su pasión por la pelota vasca. Su portentosa precisión en los saques con la mano se convirtió en el mejor arma de contravolpe del Athletic en los años 60 y 70. Jugó 49 partidos con la selección española y ganó la Eurocopa en 1964, cuando sólo contaba 21 años. Su legendaria figura resultó decisiva para la forja de una generación excepcional de porteros. Luis Arconada le sucedió en la selección y abanderó la edad de oro de la Real Sociedad. Portero de características diferentes a las de Iribar, se hizo famoso por su velocidad, potencia y agilidad entre los palos. Durante 16 años fue el dueño de la portería de la Real Sociedad. Su coraje y personalidad definieron al equipo que comenzó a progresar con jugadores como Cortavarría, Diego, Alonso, Zamora, Satrustegui y López Ufarte. Equipo con un gran rigor defensivo siempre encontró una perfecta garantía en Arconada. A comienzos de los años 80 el equipo estaba preparado para el asalto al título de liga. El viejo Atocha fue escenario de las memorables temporadas de la Real que conquistó dos campeonatos sucesivos, 1980-81 y 1981-82. Fueron años triunfales para los equipos vascos. A la Real Sociedad le sucedió el Athletic, dirigido por el joven Javier Clemente, que resolvió muy pronto un grave problema. Tras la retirada de Iribar se produjo un vacío en la portería del Athletic. No era fácil suceder a una leyenda. Clemente eligió a Andoni Zubizarreta, un chico guipuzcuano de 19 años que pronto se estabilizó como guardameta del equipo de Samames. Más cercano al estilo de Iribar que al exuberante Arconada, Zubizarreta jugó seis temporadas en el último Gran Athletic, el que conquistó las ligas de 1983 y 84 y la Copa de 1984. La hinchada vivía aquellos años con una pasión desenfrenada. El Athletic hizo de Samames una fortaleza casi invulnerable. Zubizarreta se convirtió en ídolo de un equipo que contaba con el poderío de Goico Echea en el centro de la defensa y los grandes recursos de Dani, Sarabia y Argote en la delantera. Los títulos merecieron celebraciones inolvidables. Decenas de miles de personas festejaron al equipo a lo largo de la ría de Bilbao, donde una gavarra transportó a los jugadores desde el puerto hasta la ciudad. La última vez en 1984. Desde entonces el Athletic no ha ganado ningún título. El traspaso de Zubizarreta al Barcelona en 1986 significó el final de una época para el equipo bilbaíno. Para el portero fue la continuación de una espléndida trayectoria que se concretó en el Barça con cuatro títulos de Liga y una Copa de Europa. En la selección dejó una huella no superada, disputó 126 partidos y jugó en cuatro ediciones de la Copa del Mundo. ¡Gracias! 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 Arranca la década de los 80, una época transgresora que rompe moldes. España vive momentos de gran efervescencia social y cultural con la movida madrileña como máximo exponente. A ritmo de Radio Futura, Nacha Pop o Alaska y los Pegamoides, los españoles se adentran en una etapa llena de incertidumbres, pero también de grandes ilusiones y esperanzas. España se prepara para albergar el Mundial 82 y en la Liga se gesta una revolución por parte de equipos considerados modestos. El epicentro del terremoto futbolístico está en el País Vasco. Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao se preparan para destronar al Real Madrid. Pero antes ocurren otras muchas cosas de interés. La solidez de la recién nacida democracia sufre una dura prueba con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, asalta el Congreso de los Diputados. Después de 17 interminables horas, la intervención de Su Majestad el Rey resulta definitiva para desactivar el golpe. La democracia sale reforzada. Uno de los grandes protagonistas del cambio político, Adolfo Suárez, había sorprendido a los españoles presentando su dimisión un mes antes. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. Los reyes realizan la visita más tensa desde que asumieron la jefatura del Estado. Don Juan Carlos y Doña Sofía llegan al País Vasco. El rey soporta estoicamente los insultos y abucheos de miembros de Herri Batasuna, mientras pronuncia un discurso en la Casa de Juntas de Guernica. También es noticia el atraco a la sede principal del Banco Central de Barcelona. El suceso es extraño, ya que los atracadores reclaman la puesta en libertad de varios de los detenidos por haber participado en el golpe de Estado del 23F. Finalmente, los geos entran en las oficinas y liberan a los rehenes muriendo uno de los delincuentes. Una de las imágenes que más conmueven al mundo es la del atentado que sufre el Papa Juan Pablo II. Mientras saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro, el pontífice recibe tres disparos. El atacante, un turco llamado Ali Ajka, es detenido inmediatamente. Los grupos infantiles están de moda en el apartado musical. El dúo Enrique Llana copa los primeros puestos en las listas de éxitos, aunque los mayores disfrutan bailando al ritmo que marca Julio Iglesias y su archifamoso Hei. Esta temporada 80-81 es una de las más celebradas por el baloncesto catalán. El Juventud se proclama campeón de la Copa Colac al vencer en Barcelona al conjunto italiano del Carrera de Venecia por 105-104 en una final electrizante, tras una prórroga y con una canasta de Joe Galvin sobre la bocina. El Barcelona es el absoluto dominador de las competiciones nacionales. Hacía 23 años que el conjunto azulgrana no ganaba la liga y finalmente rompe su mala racha asegurándose el título tras imponerse a estudiantes, su más directo rival, por un abultado 122-89. Y vuelve a brillar con fuerza la figura de Ángel Nieto. Con su victoria lograda en el circuito de Silverstone, Nieto consigue la corona mundial en 125 centímetros cúbicos cuando aún faltan dos pruebas para finalizar el campeonato. Es el décimo título mundial del piloto zamorano. Ricardo Tormo también se alza con su segundo entorchado en 50 centímetros cúbicos al imponerse en el Gran Premio de Italia. Rayo Vallecano, Burgos y Málaga ya no medirán sus fuerzas con los mejores al comienzo de la temporada 80-81. Murcia, Valladolid y Osasuna ocupan sus plazas entre los grandes de nuestro fútbol. La liga comienza el 7 de septiembre de 1980. El Real Madrid es, cómo no, el gran favorito para llevarse el título. El Atlético de Madrid, con el peculiar y polémico doctor cabeza al frente, quiere resarcirse de la mala temporada anterior. El Barça se refuerza con fichajes de postil, como el defensa Alex Sanko, el alemán Bert Schuster, gran revelación de la Eurocopa en Italia, y el goleador esportinguista Kine. La Real Sociedad de Alberto Ormachea mantiene el sólido bloque que le llevó a plantar cara al Madrid la temporada anterior, y parte con serias opciones a luchar por todo. El Atlético comienza con fuerza la temporada y logra victorias de mérito como las que consigue frente a Betis o Hércules. No obstante, los rojiblancos sufren un serio correctivo en su visita a Barcelona. Los azulgrados se imponen por 4 a 2. Cuando, en este centro del Andáburo, rechaza la defensa del Atlético de Madrid, y muy oportuno Simons en aquí con la izquierda, logra el cuarto y definitivo gol para los barcelonistas, y que a la postre sería el resultado de un gran encuentro. Esa misma jornada tiene lugar el primer duelo de los que, a la postre, serían grandes protagonistas de la liga. La Real Sociedad visita el Bernabéu. Un solitario gol de Santillana hace que los dos puntos se queden en Madrid. El balón iba medido a la cabeza de Santillana, es una jugada que se va a dar ya por los jugadores del Real Madrid, y este fue el único gol, concretamente en el minuto 12 y medio de la segunda parte. La liga está en un pañuelo, porque a los citados Barça, Madrid, Atlético y Real, se unen en Valencia. Los del Turia, liderados por un sensacional delantero uruguayo llamado Fernando Morena, plantan cara durante toda la temporada. La jornada disputada el 11 de abril de 1981, es una de las más espectaculares de la temporada. Se marcan 37 goles, 21 de ellos en solo tres encuentros. El Sporting vence a Osasuna por cinco a uno. El Atlético de Bilbao gana por cinco a tres al Hércules. Y el Almería pierde en su campo frente al Barça por dos a cinco. Dos de los goles azulgranas los marca un renacido químico. El 1 de marzo de 1981, tras el partido con el Hércules en el Camp Nou, salta una noticia que deja helado al fútbol español. Kini ha sido secuestrado. El delantero es retenido durante 24 largos y terribles días. La plantilla, muy afectada por el secuestro de su compañero, se descentra y comienza a perder partidos. Afortunadamente el secuestro tiene final feliz. La liberación se produce en medio de una alegría desbordante el 25 de marzo, precisamente la tarde en la que España consigue ganar a Inglaterra un amistoso en el estadio de Wembley. El Atlético de Madrid es el que marca el paso y lidera el campeonato con solvencia, hasta que cae derrotado en el Calderón ante el Zaragoza por un gol a dos en un encuentro muy polémico. Los hombres de José Luis García Traid salen muy nerviosos al campo y el nefasto arbitraje del andaluz Álvarez Marguenda hace el resto. El colegiado nos señala dos penaltis clarísimos en el área zaragozista y además expulsa a dos jugadores atléticos. Esta dolorosa derrota hace que pierdan las esperanzas de conquistar el título. El público asociaba hoy, es evidente, ahí está el gol. Primero va a salvar, muy comprometido el intento de Valdano a Guinaga, pero después finalmente Valdano remacha el gol. No había acuerdo de juego. Tras la derrota, el presidente atlético Alfonso Cabeza estalla y carga contra los arbitrajes y los estamentos federativos. A modo de protesta, decide organizar lo que se denomina el derbi de la tortilla, para que sus seguidores sigan por la radio las incidencias del Madrid atlético en el Calderón, en lugar de acudir al Bernabéu a ver el partido en directo. La convocatoria es un éxito. Cabeza reúne a 8.000 fieles en las gradas. Los colchoneros pierden por dos tantos a cero y este año ya no lucharán por la liga. Liga que se resuelve en la última jornada, o mejor dicho, en el último minuto. Real Madrid y Real Sociedad se disputan el título. Los madridistas necesitan ganar y que la Real pierda en Gijón. El Madrid no falla en Valladolid, imponiéndose por 3 a 1. La Real se enfrenta al Sporting en el Molinón. Un punto da el título a los Donostiarras. En el minuto 90, los Sportingistas ganan por 2 a 1. Juanito, al corriente de lo que sucede en Gijón y con el partido del Madrid ya terminado, recorre de rodillas el Estadio Zorrilla sintiéndose ya campeón. La Real se vuelca sobre la portería de Castro y se produce el milagro. En el último suspiro, Zamora logra el empate a dos sobre el impracticable césped del Molinón. Las noticias llegan a Valladolid, donde Juanito no da crédito a lo sucedido. Y atención al gol del empate, gol que vale un título. Es Ola y Zola, gran partido el del defensa lateral izquierdo de la Real Sociedad. Ahí está Alonso centrando, despeja en corto Castro, balón que va a Diego. Chuta queda a pies de Zamora y tras tocar Castro el balón se va al fondo de las manos. Un gol que repetimos, porque repetimos también, es un gol que vale el título de liga 1980-81. En aquel momento se desbordó la alegría y la fuerza pública tuvo que hacer grandes esfuerzos para impedir que el campo fuese asaltado por los seguidores realistas. La Real Sociedad se proclama campeón. El Madrid había sido destronado. Los Arconada, Celayeta, Gajate, Cortabarría o Laizola. Diego Alonso Zamora, Idígoras, Satrustegui y López Ufarte, más los Gorrif, Murillo, Larrañaga, Gaztelu, Uralde, Vaquero y Amiano, magistralmente dirigidos por Alberto Ormaechea, culminan una larga etapa de trabajo tan brillante como eficaz. Los 80 empiezan con novedades. Tiempos un poco más locos para una liga un poco más loca. Nuevos ritmos en la vida y en los terrenos de juego. No hay duda de que esta década será diferente. El inicio de la temporada 81-82 coincide con una gran noticia para los españoles. Después de muchos años en el extranjero, el Guernica, obra maestra de Picasso, vuelve a España. El Casón del Buen Retiro es el primer lugar donde se expone al público. El país sufre una enorme sacudida cuando en la primavera de 1981 estalla el caso del síndrome tóxico relacionado con el consumo de aceite de colza adulterado. Mueren alrededor de 600 personas y miles resultan afectadas. La guerra de las Malvinas también polariza la actualidad mundial. La dictadura argentina que reclama su soberanía invade las islas a lo que el Reino Unido responde utilizando la fuerza naval. Los británicos reconquistan las Malvinas apenas dos meses después de haberlas perdido. No me mires, no me mires, no me, no me, no me, no me mires, 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 no me mires. No he dormido nada hasta la noche. Millones de turistas llegan a España para disfrutar de sus vacaciones. Y es que nuestro país sigue siendo uno de los destinos favoritos para aquellos que buscan sol y playa. Nada tiene que ver la España que se encuentran con la de pocos años antes. La música es un claro ejemplo del cambio vivido. Esta temporada triunfan los sonidos pop de Mecano y su maquillaje, o los temas más rockeros de grupos como Siniestro Total, que arrasa con su Bailaré sobre su tumba. Los atletas españoles dominan el medio fondo en Europa. José Luis González y José Manuel Abascal consiguen las medallas de oro y plata de 1.500 metros respectivamente en los campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta celebrados en Milán. Antonio Páez y Colomán Trabado también consiguen las medallas de oro y bronce en los 800. Y la vuelta ciclista a España tiene un desenlace poco habitual por aquel entonces. Ángel Arroyo, vencedor de la ronda, es desposeído del título al resultar positivo en un control antidoping. De este modo, el triunfo es finalmente para Marino Dejarreta, que había acabado segundo en la clasificación general. Murcia, Salamanca y Almería ya no se codearán con los mejores al inicio de esta temporada 81-82. Castellón, Cádiz y Racing ocupan sus plazas. España prepara su Mundial y Alberto Ormaechea dirige por tercer año consecutivo a la Real Sociedad. Pocos cambios en la plantilla, apenas las incorporaciones de Orbegozo, Zubillaga y Eizmendi. El otro gran favorito, el Barcelona, mantiene el bloque con Ben Schuster como gran estrella. Pero la temporada arranca con líos. Los jugadores se declaran en huelga y el balón no echa a rodar hasta mediados de septiembre. Aún así, las quinielas se mantienen fieles a la cita semanal. Un sorteo decide los signos de los partidos cada jornada. El fútbol empieza a lo grande. La primera jornada depara un partidazo. La Real Sociedad y el Real Madrid vuelven a enfrentarse. Los dos grandes rivales de la campaña anterior juegan en Atocha y esta vez son los de Mostiarras quienes salen victoriosos. 3 a 1, un triunfo incontestable. Y atención porque se va a producir en el minuto 26 y medio el 3 a 1. Ahí está la Rañaga. Intenta ceder sobre ese truco y el balón viene rebotado a Zamora que de esa forma consigue el 3 a 1 que sería ya definitivo. El Madrid parece afectado por la derrota en la primera jornada y hasta la sexta no parece cogerle el aire a la competición. Los blancos se imponen por 3 a 0 al siempre peligroso Valencia en el Bernabéu. Con este resultado el Madrid toma aire y vuelven a contar en los problemas. El Barça camina con paso firme en la liga. Parece que el título puede ser suyo después de 8 años. Pero en la jornada 15, el 12 de diciembre en San Mamés, se juega el Athletic Barcelona y todo cambia. Schuster recibe una fuerte entrada del central andónigo y cochea. El alemán es baja para el resto de la temporada. A pesar de este contratiempo, los culés mantienen el tipo y son capaces de ganar a un rival directo como la Real Sociedad. En la visita al Camp Nou, los Dolostiarras caen derrotados por dos goles a cero. Atención porque esta es la jugada del segundo gol azulgrana. Manolo, Alex Sanko, nuevamente Morán y Alex Sanko. Pero también hay vida al margen de los denominados grandes. Uno de los jugadores más destacados de la temporada es el brasileño del Sevilla, Carlos Alberto Gómez Pintiño. El brasileño encandila a la afición nerviomense con su fútbol arte, un dominio colosal del balón y una excelente visión del juego. Tiene tardes memorables, pero Pintiño, que en portugués significa pollito, también montó el número en más de una ocasión. Su afición a las discotecas le hacía perderse más de un entrenamiento. Miguel Muñoz, entrenador de los sevillistas, estaba harto de sus ausencias y un día mandó que lo fueran a buscar a casa. El jugador abrió la puerta medio dormido. Que ya ha empezado el entrenamiento, le dijeron. Y Pintiño respondió. No puedo ir, porque el míster me ha ordenado dormir al menos nueve horas y como me ha acostado a las cinco, hasta las dos, no me toca levantarme. Así era el brasileño. Mágico de día y mágico de noche. Otro paro sacude los cimientos del fútbol español. Mediado el mes de abril, los futbolistas vuelven a declararse en huelga y algunos equipos acuden a los campos con sus grupos filiales. El Real Madrid es uno de ellos. Gracias a esta huelga, debutan en primera división jugadores como Michel Ochendo. Es precisamente Michel el que logra de pedalti uno de los dos goles que le dan el triunfo frente a un castellón que se presenta con una alineación plagada de juveniles. Y viene el segundo gol. Es precisamente Salguero, el hombre libre, el que marca. Este es el gol repetido que dejaba el tanteador en el 1-2 definitivo. Llega la antepenúltima jornada con el Barça líder. Pero justo en ese momento, los culés se vienen abajo. Empatan con el Athletic Club de Bilbao en casa y pierden con el Madrid en el Bernabéu. Gracias a estos tropiezos, la Real alcanza el liderato. La última jornada enfrenta a los realistas contra el Athletic y al Barcelona contra el Betis. Los de Mostiaras necesitan ganar para alzarse con su segundo título consecutivo. Y los de Ormaechea no fallan y vencen en el derbi vasco. Los goles de Zamora y López Ufarte desatan la euforia del viejo Atocha. Y el segundo tanto, el que sentenció el encuentro, lo consiguió el diablo, Roberto López Ufarte. En una gran jugada. Véanla. A trancas y barrancas llegará delante de su bizarreca y le bate en su salida. Un gran gol y un gran triunfo. La Real se lleva el título con 47 puntos. Dos más que el Barça que en la última jornada había vuelto a fallar empatando contra los béticos. El Madrid es tercero y el Athletic Club de Bilbao se asoma a la cuarta plaza, avisando de lo que sucederá en las siguientes temporadas. El final de campaña es movidito. Boscov es destituido y vuelve al banquillo madridista un hombre de total confianza de la casa. Luis Molotne. No andan mucho más tranquilas las cosas en la Ribera del Manzanares. El 25 de abril, la Federación Española de Fútbol inhabilita al presidente colchonero, Alfonso Cabeza, por sus continuas y polémicas declaraciones. Desde que finaliza la Liga todo gira en torno al Mundial que se disputará precisamente en España. La selección de José Emilio Santa María afronta con una gran ilusión el reto, pero desgraciadamente no cumple con las expectativas y será una de las decepciones más grandes en la historia del fútbol español. La década de los 80 avanza inexorable. El año 82 es el de la consagración de España en el concierto internacional. La democracia continúa su rumbo y su asentamiento a pasos agigantados. Y es que esta temporada 82-83 viene cargada de novedades. Octubre es testigo de la victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales y por mayoría absoluta. La presidencia de Felipe González abre una nueva época en España. La desgracia se ceba con la comunidad valenciana. El 21 de octubre de 1982 se rompe la presa de Touz. Las aguas del Júcar vencen la resistencia del embalse y se desbordan con gran violencia. Decenas de personas mueren y se cifran en miles los valencianos que pierden sus hogares. Nuestro país acoge la visita de Juan Pablo II en medio de una expectación ilusitada. El pontífide realiza una gira de 10 días y recibe el cariño y el respeto de miles y miles de españoles. La disolución de ETA político-militar permite albergar esperanzas de una próxima solución del problema del terrorismo en España. Los terroristas se decalan dispuestos a abandonar las armas y apostar por vías democráticas para resolver la cuestión vasca. La muerte de Grace Kelly, princesa de Mónaco, conmociona al mundo. El 13 de septiembre de 1982, la princesa sufre un accidente de tráfico en el Principado cuando viaja en compañía de su hija Estefanía y muere al día siguiente en el hospital sin recuperar el conocimiento. A sus funerales acuden multitud de personalidades de la política y del cine. Esta temporada los que triunfan a nivel musical son Ruby con su Yo tenía un novio y Alaska y los pegamoides que hacen bailar al país con su horror en el hipermercado. José Marín, Alberto Fernández y David López Zubero son los nombres de la temporada 82-83 a nivel deportivo. Marín se cuelga la medalla de plata de los 50 kilómetros marcha en los campeonatos del mundo de atletismo que se celebran en Helsinki. Alberto Fernández tiene una destacada actuación en el giro de ese año 83 bien secundado por otro español, Eduardo Chozas. Y por último, David López Zubero se lleva la medalla de plata en los 100 metros mariposa de los campeonatos de Europa de natación. En el fútbol, Cádiz, Hércules y Castellón habían dejado sus plazas en primera a Celta, Salamanca y Málaga. Esta temporada es testigo de un hecho histórico que revoluciona nuestra liga. Si en su tiempo Di Stéfano y Cruz pusieron la competición papas arriba, esta vez es otro de esos dioses del fútbol, el que aterriza en España. Se trata de Diego Armando Maradona. El Barça, haciendo un esfuerzo económico increíble al desembolsar 1.200 millones de pesetas, ficha al astro argentino que entonces tenía 21 años. Maradona firma por seis temporadas, aunque solo defiende la elástica azulgrana durante dos de ellas. Diego no tarda en demostrar su calidad. En el partido que abre la liga, marca su primer gol oficial con el Barça, aunque no es suficiente para evitar la derrota de los culés ante el Valencia. Nueva acción de Schuster, pelota para Marcos, va a tirar y parará Sempere. El córner que va a significar el segundo gol del Valencia y el definitivo 2 a 1. Ahí lo consiguió. A pesar de este fichaje de relumbrón, los que comienzan la temporada como una moto son los madridistas. Entrenados por Alfredo Di Stéfano, encadenan una serie de buenos resultados que les lleva a alcanzar el liderato en la cuarta jornada. La marcha triunfal de los blancos sufre un revés en la número 13. Los merengues reciben al Barça de Maradona. Las gradas del Bernabéu están a rebosar para ver al Pelusa. Y los culés no defraudan. En una gran tarde, los azulgranas vencen por dos gores a cero. La que ya no carbura como la temporada anterior es la Real Sociedad. Los Donostierras mantienen la columna vertebral del equipo, pero sufren una pérdida sensible como la de Idígoras que se marcha al Valencia. También tarda en ponerse en marcha el Atleticlub de Bilbao. Los Leones se mantienen por la zona media de la tabla en el primer tercio del campeonato y ascienden a la segunda posición tras ganar al Barça en el Camp Nou. Un solitario gol de Andoli Goicoechea permite a los bilbainos llevarse los dos puntos. Despeja mal la defensa, vuelve el balón a Argote y ahora sí. Ahora repite la jugada y Goicoechea tímidamente toca el balón y bate cruzado a Pello Artola. Van a ver ustedes la repetición. Certero centro de Argote y cabezazo a la red de Goicoechea. Después de 19 jornadas al frente de la clasificación, el Madrid cede la privilegiada posición al Barcelona. La derrota de los blancos frente al Málaga, unida a la victoria de los barcelomistas en el derbi entre el español, lleva a los de Udo Latec a encaramarse a lo más alto de la tabla. La alegría del técnico alemán no dura mucho. Cuatro jornadas después de haber llevado al Barça a lo más alto, Latec es destituido. La gota que hace rebosar el vaso es la derrota ante el Racing, polista en esa fecha por dos goles a cero. Llegan dos delanteros con tranquilidad a la portería de Urruti y el rechace de este es enviado al fondo de las mallas por Verón. Vemos la acción repetida, era el 0-2 que significaba a la puntilla. El público ya estaba muy disconforme con la actuación de sus jugadores y ahí Verón marca el que sería definitivo 0-2. A poco se le escapan las malas relaciones que mantienen Maradona y Latec, pese a que el argentino niega en declaración esa marca que haya maniobrado para echar al alemán y poner en el banquillo a Menotti, un hombre de su entera confianza. El Pelusa, después de pasar tres meses en el dique seco a causa de una hepatitis, reaparece en el primer partido de Menotti al frente de la nave azulgrana. La liga es intensa, emocionante y con la clasificación al rojo vivo. A cuatro jornadas del final, el atleti se pone líder. Gana por 4-0 al Celta y San Mamés vibra. El liderato es efímero, ya que el Madrid vuelve a colocarse al frente de la tabla la jornada siguiente. El Barça, con Maradona recuperado, aprieta y el argentino deslumbra en la penúltima jornada. Los azulgranas vencen por 7-2 a la Unión Deportiva Las Palmas. Tres de los goles son obra de Maradona. Con este resultado todo está en el aire y se decidirá en el último suspiro. La jornada final del campeonato resulta redonda para los Leones. El Valencia gana al Real Madrid y Osasuna hace lo propio con el Barça. Los grandes rivales de los bilbaínos han pinchado. Todo está en manos de los chicos de Javier Clemente. Y no fallan. Juegan contra Las Palmas en el Estadio Insular y vencen con un contundente 5-1. Bilbao estalla de alegría. El título vuelve al bocho 26 años después. Javier Clemente inventa un atlético impresionante. El equipo base es el formado por Zubizarreta, Urquiaga Liceránzugo y Coechea Núñez, Gallego de Andrés Urtubi, Dani Sarabia y Argote. Por aquella plantilla ya aparecían los hermanos Salinas, Julio y Pachi, Noriega, Sola, De la Fuente, etc. La gabarra surca las aguas de la ría en una idea del entonces gerente del club Fernando Ochoa. Miles de bilbaínos se agolpan para ver pasar a sus héroes con el trofeo liguero. Imágenes inolvidables para los aficionados del atleti. El dominio de los equipos vascos en la liga supone un desafío añadido. Los aficionados acuden a los campos con la idea de ver quién puede poner el cascabel a Real y Atleti. Si unos meses antes los bilbaínos disfrutaban con los triunfos de su equipo, en septiembre del 83 se enfrentan a las peores inundaciones que ha sufrido la ciudad en toda su historia. También otras zonas del País Vasco se ven gravemente afectadas por las lluvias torrenciales. Una pérdida irreparable es la del payaso Charlie Riebel, que fallece en Francia a los 87 años. Bajo ese nombre, y su cara maquillada, se encontraba un catalán que respondía al nombre de Josep Andreu. La muerte de Riebel deja un hueco difícil de llenar en el mundo del circo. Madrid se sobresalta a medida de la temporada. Un incendio en la discoteca Alcalá 20 causa la muerte a más de 80 personas. La sala de fiestas incumplía en el momento de la tragedia una gran cantidad de normativas sobre seguridad. La juventud española, a pesar de la desgracia, se divierte al ritmo de los éxitos musicales de la temporada. Esta campaña triunfan Sevilla, de Miguel Bosé, y La chica de ayer, de Nachapó. Y asumo a la ventana, eres la chica de ayer. Demasiado tarde para comprender. Los Juegos Olímpicos que se celebran en Los Ángeles son la noticia deportiva del año. Estos Juegos sufren el boicot de los países comunistas, pero nos dejan para el recuerdo cinco medallas para España y la consagración de Carl Lewis como un mito del atletismo. Severiano Ballestero se vuelve a enfundar la chaqueta verde al ganar de nuevo el prestigioso Máster de Augusta. Y las carreteras españolas vibran con el duelo que mantiene Alberto Fernández y Eri Caritú por llevarse la vuelta a España de ese año 84. Finalmente, el galo Caritú se lleva el gato al agua por una diferencia de tan solo seis segundos. Las Palmas Celta y Racing de Santander han descendido a segunda al final de la temporada anterior. Murcia, Cádiz y Mallorca jugarán con los grandes esta campaña 83-84. El 4 de septiembre comienza la liga. El Atlético de Clemente incorpora a algunos jugadores a su bien nutrida plantilla, como Andrinúa, Elguezábal y Endica, entre otros. Estas incorporaciones refuerzan a los leones. El fuerte de los vascos es su conjunto, aunque no exento de una gran calidad individual en algunos de sus futbolistas. La defensa liderada por Goicoechea es de lo más contundente. La delantera, explosiva. Dani pone el gol. Sarabi a la habilidad y sutileza. Y Argote es todo velocidad y desborde. De todas formas, este equipo poderoso y luchador también tiene una estrella indiscutible. Y no es otro que Andoni Zubizarreta. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de sustituir a Iribar. Y la verdad es que el Choco no pudo haber encontrado mejor heredero. Sobrio, seguro y dominador en el área, uno de los recos que Zubi deja para el recuerdo es la racha de 16 partidos consecutivos manteniendo su puerta a cero. La liga tiene un comienzo raro, ya que ni Atletic, ni Real Sociedad, ni Madrid se asoman a la cabeza. Es el Atlético de Madrid el que manda en las primeras jornadas. Uno de los partidos más interesantes es el que disputan en San Momés los dos atléticos. El choque acaba en empate a dos y los madrileños mantienen el liderazgo. El partido tuvo dos fases bien diferenciadas. El primer tiempo dominio absoluto del Bilbao y la segunda mitad de mejor juego del conjunto madrileño. Es el gol repetido de Rubio con la pierna izquierda que sorprende a Zubi Zarreta. Y el empate a dos. Bonita combinación del juego de rojo y blancos. En la cuarta jornada, el 25 de septiembre, se produce de nuevo un incidente de lo más triste en la liga. Maradona sufre una durísima entrada de Andónigo y Coechea que le caza por detrás en el Camp Nou y casi dice adiós a la temporada. Aquella jugada desata ríos de tinta. La imagen se repite una y mil veces en todas las televisiones. Se llega a pedir la inhabilitación a perpetuidad para el central vasco que tras muchos y sorprendentes avatares acaba siendo sancionado únicamente con cuatro partidos. La paradoja es que, recuperado de la conmoción de perder al astro argentino, el Barça comienza a ascender en la tabla y en la undécima jornada se coloca como líder. Esto sucede en una apasionante Valencia-Barcelona. Los catalanes, en un magnífico partido, no dan opción a los locales y les vencen por cuatro tantos a dos. Aquí va a sancionar penalti. Vean ustedes la salida de Sempere, toca la pelota con los brazos y el sector del público que estaba atrás la portería interpretó que no había habido máximo castigo. Cuatro minutos parado el encuentro, el gol que significaba el 2-4 definitivo, más lluvia de almohadillas, petición por favor al público que calmara sus ánimos y que los encrespaba cada vez más. Y vean, vean lo que pasó en el Luis Casano. El Madrid supera al Barça al frente de la clasificación en la jornada siguiente. La duodécima, los hombres de Vistéfano, que no habían comenzado bien la competición, remontan y se convierten en sólidos líderes. De la mano del técnico argentino surge un grupo de futbolistas que con el tiempo responderán al nombre de la quinta del buitre. Mediada la liga, la batalla se centra en Atletic y Real Madrid siempre con el Barça acechando. Todo se decide de nuevo en la última jornada. Está todo tan apretado que se mira con lupa el gol a veraz entre madridistas y bilbaínos. El particular es favorable a los Leones, ya que empataron a cero en el Bernabéu y consiguieron la victoria por 2-1 en su estadio. En la última jornada y en medio de una pasión desbordante se enfrentan en San Mamés Atletic y Real Sociedad. Se adelantan los Donostiarras pero dos goles del central Roquil y Ceranzu dan la vuelta al marcador y hacen inútil el triunfo del Real Madrid en Sarrián. La liga por segundo año consecutivo va a parar a manos de los de Clemente. La Gavarra vuelve a subir la ría y este año con doble motivo porque el Atletic redondea la temporada llevándose el título de Copa. Los Leones ganan al Barça por 1-0 con gol de Endica en una de las finales más bruscas, violentas y tensas que se recuerdan. Maradona juega aquel partido cuyo pitido final desata todo tipo de agresiones y situaciones bochornosas y lamentables. Es el último partido del Pelusa con la camiseta azulgrana. En esta nueva España que se ha ido forjando con el paso de los años también ha cambiado el fútbol. Los equipos vascos se han reivindicado y el reto está en saber cuándo van a recuperar su hegemonía a los grandes. La temporada 84-85 empieza con una noticia que conmociona a los españoles y en especial a los amantes de la fiesta nacional. Ocurre en Pozo Blanco, Córdoba. Un toro de nombre avispado cornea a Francisco Rivera Paquirri. Las imágenes de la tragedia dan la vuelta al mundo. La cornada destroza el muslo del diestro que fallece camino del hospital. La otra gran noticia de la campaña ocurre justo al terminar la temporada. España, tras varios intentos, firma el tratado de adhesión a la comunidad económica europea. El gobierno que preside Felipe González consigue de esta manera uno de los grandes sueños de España, ser parte de Europa. El Monte Oíz, cerca de Bilbao, es escenario de la tragedia de la temporada. 147 personas fallecen al estrellarse el avión de Iberia que cubre la ruta Madrid-Bilbao contra las laderas del monte. Las malas condiciones meteorológicas parecen ser las causantes del fatal accidente. En los trabajos de rescate aparecen las cajas que han de proporcionar importante información sobre el accidente. En el laboratorio de registro de voces de cabina de la Dirección General de Aviación Civil se estudia con extraordinaria minuciosidad el contenido de las cajas negras que, si están en buenas condiciones, revelan los últimos 30 minutos de conversaciones y comunicaciones de la tripulación con los centros de control, así como todos los ruidos y bocinas de los diferentes avisos que tiene la aeronave. La alegría en cambio viene de Gibraltar. Después de muchos años se abre la verja que separa el Peñón de España. Las siempre tensas relaciones entre el Reino Unido y nuestro país por culpa de la roca viven un momento dulce. Los que buscan encontrar a su media naranja son los solteros de un publecito ostense llamado Plan. El Plan es muy simple ya que en la localidad no hay chicas solteras las traemos o eso debían estar pensando los mozos del pueblo cuando organizaron una caravana de mujeres que es toda una revolución y todo un éxito. El pueblo entero abogado nadie quiere salir Lo que ya desconocemos es si en el baile de Plan habrán sonado los pistones con su canción El pistolero o La unión que con su hombre lobo en París son los éxitos de la temporada. La luna llena sobre París Algunos blancos compra de mí Esta campaña 84-85 es la de la consagración del Barça como uno de los grandes del baloncesto europeo Los azulgranas ganan la recopa a lo grande al imponerse al Zalgiris de Caunas por 77-73 y ganan su primer título en una competición europea El partido es espectacular y dos son los hombres claves de los azulgrana De la Cruz que anula al gigante Sabonis y Chicho Sibilio que lleva el peso anotador del equipo tras el férreo marcaje al que es sometido Epi Y Perico Delgado se convierte en otro de los grandes referentes del ciclismo español En un final de infarto el ciclista segoviano conquista la vuelta del 85 Él hace vibrar a la afición y da el golpe definitivo a la carrera a falta de una etapa camino de su tierra y gracias a la colaboración de José Recio Perico se lleva la vuelta con una ventaja de 36 segundos sobre el escocés Milar el gran perdedor de la ronda española Cádiz, Mallorca y Salamanca ya no estarán en primera al iniciarse la temporada 84-85 Hércules Rácil y Elche ocupan sus lugares Y es que esta campaña empieza con sorpresa incluso entre los recién ascendidos porque al final del curso 83-84 Castilla y Vildad Athletic habían quedado en primera y segunda posición de la división de plata respectivamente Como los filiales no pueden subir por primera vez en la historia de la liga suben el tercero el cuarto y el quinto clasificado de la segunda división La noticia de este inicio de campeonato es la marcha de Maradona del FC Barcelona El Nápoles italiano es su destino La liga se queda sin uno de esos jugadores mágicos e irrepetibles De todas formas la operación es rentable para el club que dirige José Luis Núñez Se esperaba mucho del considerado en esos momentos mejor jugador del mundo pero las dos temporadas que juegan el Barça se pueden considerar tan solo discretas Tras analizar su trayectoria en el club los dirigentes blaugranas deciden tras pasar al Pelusa la jugada no les sale mal ya que recuperan el dinero invertido en el futbolista para quien le importa lo que yo haga a quien le importa lo que yo haga Nuevos aires llegan también al banquillo culé aterriza un inglés Terry de Nables y se trae al delantero escocés Steve Archibald de todas formas el que sigue al mando de las operaciones y es la estrella indiscutible del equipo es el alemán Bert Schuster el Barça comienza la liga el 2 de septiembre ganando por un rotundo 3-0 en el estadio Bernabéu es un claro indicativo de lo que sucederá en jornadas posteriores otra huelga sacude los cimientos del fútbol esta campaña es la segunda jornada y muchos equipos optan por jugar con juveniles el propio Barça es uno de ellos aquel día el Barcelona forma con un equipo de aficionados y juveniles que ganan a otro inofensivo Zaragoza por 4-0 el que no pasa por su mejor momento es el eterno rival del Barça los madridistas tienen un flojo arranque de campaña que le cuesta su puesto a Mancio el entonces entrenador su sustituto es como no Luis Moloni que consigue enderezar la nave Merengue uno de los pocos partidos en los que los aficionados Merengue se van con una sonrisa en la boca es un duelo que enfrenta a los blancos y al Elche los madrileños vencen por 6 tantos a 1 y vamos a ver la media docenita de goles el autor del sexto gol va a ser Santillano tampoco le van mucho mejor las cosas al Atlético tras dos temporadas triunfales los bilbaínos no asoman en ningún momento a los puestos de cabeza solo al final de la campaña empieza a ocupar plazas que antes de comenzar la liga se le presuponía en un emocionante derbi vasco los bilbaínos vencen a Natocha por 2 goles a 1 ahí tienen el 2 a 1 no había pasado un minuto y Julio Salinas lo conseguía de esta forma 1 a 2 en el minuto 38 y medio ocasiones para la Real ha salvado Lizeranzu y tarjeta para Goicoechea por esa entrada a Vaquero desde luego esta no es una liga que se recuerde por la emoción el Barça no da tregua a sus rivales es una marcha triunfal hasta el punto de perder solamente dos partidos en todo el campeonato en San Mamés y en Alicante el dominio azulgrana es tal que se proclaman campeones a falta de cuatro jornadas para que finalice la liga los culés vencen por 2 a 1 en Valladolid y se aseguran el título liguero archival dando órdenes para sacar este córner y ahí está el gol de la victoria el 1 a 2 y el título de liga 1984 85 en las vitrinas y en la historia del fútbol club Barcelona de nuevo el gol de José Ramón Alisson era el minuto 19 de la segunda más de 20 años de espera es demasiado para el Barça y la alegría se desborda por las calles de la ciudad con Dals hemos llegado al Ecuador de la década de los 80 han sido tiempos de cambio de sobresaltos y también por qué no decirlo de ilusiones renovadas nuestra liga ha vivido la explosión del fútbol vasco cuatro temporadas de fiesta primero para la Real y luego para el Athletic y el Barça cierra el ciclo comandado por un genial susto se esperan con ganas los tiempos que han de llegar todo el mundo espera la reacción de los equipos de Madrid y esta llegará porque en el seno del club blanco se está forjando un equipo de leyenda no, 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 no no, no no, no 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 Gracias por ver el video.